Hola, muy buenas tardes amigos y amigas, aficionados del sector del automóvil, de nuevo. Hoy vamos a presentarles otro vídeo de una reparación de Ondacia Zandero, que tiene golpe en la parte de abajo, en el panel debajo de las puertas. Como vais a ver, aquí es el panel debajo de las puertas, y las dos puertas, aquí tenemos que reparar y pintar las dos puertas. Para verlo mejor, hay que subirlo arriba, para poder ver de una manera mejor. Vamos a llevar el elevador. Ahí estamos. Tenemos que reparar esta parte de aquí, y las dos puertas. Para ello, tenemos que desmontar las dos puertas, para poder tener acceso, para poder tener acceso a esta parte. Para poder repararlo, tenemos que dejar toda esta parte, levantar la pintura, y dejar con la chapa, solamente la chapa. Para quitar la pintura, o para alejar la chapa, vamos a usar esta maquinilla, con el disco, para alejar y levantar la pintura, dejar solamente la chapa. Como veis, ya está limpio. Hemos quitado el óxido, le dejamos la chapa limpia. Por el instante, por el momento, vamos a dejar las puertas, para dejar nivelado el panel de abajo, con las puertas. Pues, como hemos dicho, ya hemos sacado esta parte, con esta maquinilla, que saca chapa. Esta parte, ya la hemos hecho fuera, para dejar las puertas ajustadas con el panel. Y, queda esta parte. Pues, vamos a seguir. Pues, ya hemos hecho la primera parte, la parte más difícil. Esta, si lo veis por aquí. Como veis, las puertas ya están fuera. Vamos a prepararlos, fuera del coche. Y, trabajar muy cómodo. Ahora, para presentar la masilla, tenemos que dejar toda esta parte. Decapar la pintura, para que la masilla, ya pueda agarrar. Porque, si ponemos la masilla, encima de la pintura, encima del barniz, ya no agarra nada. De otro lado, todos los días, ya está fuera. Así que, vamos a dejar, al radiador, la chapa. Y, vamos a iniciar, a, aplicar la masilla. Las dos puertas, en el panel. Pues, después de dejar, limpiar, y dejar con papel de 120, para que no se perfece, pues, ya hemos hecho, una mano de masilla, en las dos partes, a la puerta, y, como veis, y aquí también. Y, aquí, como veis, aquí solamente falta, dejar, y preparar. Pues, la masilla, hay que dejarla, como papel de 120, después de 140, para dejarla fina. Y, después de prepararlo, y todo, hay que echar el aparejo, para tapar, un poco las rayas, y, prepararlo para la pintura. La masilla, ya está puesta, y dejada, y preparada, para el aparejo, en las dos puertas, como veis. No se ve, completamente nada. En el panel, debajo, también, se ve, liberado. Hay que dejarlo, de esta parte, para que agarre el aparejo. Hay que levantar el barniz, también, y levantar algo de pintura. Vamos ahora a iniciar, y a preparar, el aparejo, para poder ya, tapar, la masilla. Nos vemos. Pues ya tenemos, el fondo preparado, aquí lo está, el aparejo. Pues siempre, lo que hago yo, es que echar el aparejo, o fondo, del mismo color del coche, así, para que no se gasta, mucha pintura, porque el aparejo, es muy barato, y la pintura, es más cara. Así como veis, si el coche es rojo, hacemos fondo rojo, si el coche es negro, pues hacemos, un fondo negro. Así que, cuando se aplica la pintura, se aplica, de una mano o dos, ya se tapa. ¿Ve? ¿Ve? Hacemos las primeras manos de fondo, de aparejo. Perfecto, esperar que se seca un poco y hacemos otra mano y ya está. Vamos a hacer la segunda mano. Aquí estamos usando una máquina infrarrojos para que nos ayude a quitar el aparejo rápido. Ahí está. Un consejo siempre cuando terminamos de trabajar o funcionar con las pistolas hay que lavarlas y dejarlas limpias para el siguiente uso. O sea, eso es muy necesario. Así que ahora que el aparejo o fondo ya está aplicado, hay que esperar ahora a secar unos 30 minutos después de dejarlo secar con un infrarrojo. Y vamos a dejar toda la puerta y los paneles y preparar para la pintura. Nos vemos en la cabina cuando sea todo preparado. Hasta ahora. Pues aquí estamos en la cabina. Que Fox ya está preparado ya para pintar. Ya hemos camuflado todo. Como veis. Las puertas también. Lo que falta ahora hay que soplar bien las superficies. Y limpiar bien con un disolvente. Con un limpiador de superficies. En esta parte vamos a cortar la pintura. La pintura la vamos a echar solamente en la parte de abajo y aquí vamos a cortar. Aquí también vamos a cortar. Hacer un parche aquí. Y por el tema de las puertas ya hemos dejado aquí con 400. Pero el resto de las puertas hemos hecho a 800.000 para que iguale la pintura con esta parte. Con la aleta trasera y con la aleta delantera. Hemos hecho la misma cosa con las dos puertas. Ahí está. Vamos a limpiar y a pintar. Después de limpiar con disolvente. Y limpiar las superficies con un trapo a otra polvo. Vamos a pintar ahora la pintura que ya hemos preparado. Es la pintura 369 de Dacia. Y esperamos, esperemos que la pintura sea aliviada como es debido. Vámonos. LCOM192 70 hits. Lco 1527 para que siga por llegar, ya está en plato. Necess ligar las superficies con los怎麼cos de teléfono. Entenderlos más. No, no. Existility con el teléfono, tus teléfono tiltedos, No. Dereza la punta, oor. El árbol esergolji. Sí. Eso es muy bonito de comer. En esta manera muy bonito. Si aprendes de pintar, hay que manipular bien la presión de la energía. Ahí está, nos vamos a dejar que seque, porque es una pintura de agua, y dentro de un tiempo de secado, para echar otra mano de pintura. Y como veis, siempre cuando el aparejo o fondo es blanco, siempre es fácil de tapar, y una capa de pintura o dos, ya es suficiente. La temperatura anterior, como es una pintura de agua, la temperatura anterior tiene que ser entre 22, 23, 24, hasta 25 máximo, depende de la temperatura de fuera del exterior. Así que va a dar un tiempo de secado, es una pintura de agua. La primera mano de la pintura que hemos hecho, ya está secado. Como veis, cuando el fondo es blanco, es del color del coche, es más fácil de tapar, porque miren, con una mano de pintura que ya está suficiente. Pero vamos a hacer otra mano, para estar más seguros. Miren. 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 el tiempo de secado y aplicamos el barniz después de aplicar la segunda mano que ya está sacada ya vamos ahora aplicarnos el barniz aquí está yo lo he hecho en estándar porque la temperatura aquí dentro de la camina es 24 o 25 antes de aplicar el barniz hay que limpiar bien la superficie siempre con un trapo de atrapa polvos y vamos a aplicar ahora la primera mano de barniz y entre mano y mano unos 10 15 minutos aquí ya tenemos la primera mano que ya está echada ya que ya está aplicada como hemos dicho antes hay que esperar unos 10 15 minutos entre mano y mano el barniz y el hecho estándar aquí vamos a hacer el duriente de recortes y aquí vamos a recortar para que la pintura iguala con la letra trasera se ha pasado 11 minutos 12 minutos más o menos vamos ahora aplicar la segunda mano de barniz cuanto más en la primera mano está secada mejor de aplicar la segunda mano la segunda mano ya está aplicada nos queda ahora nos queda ahora poner la cabina el motor secar el motor secado y unos 30 minutos más o menos y ya está nos vemos cuando ya está todo montado y el millócono preparado para la entrega pues aquí estamos en el final de nuestro evento las puertas estaban montadas pues como he dicho que no hemos pintado ni en la letra delantera ni en la tercera las puertas están ajustadas y así es pues espero que el coche le guste al cliente y que el día estáis fecho y a nosotros también nos vemos en otro vídeo y a la próxima no 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 no